Por su trayectoria en el fútbol mexicano, Claudio Suárez entrará al Salón de la Fama junto a figuras como Jared Borghetti, Ricardo Ferreri y Ronaldo. El reconocimiento de tantos años de representar a México, jugar tantos partidos con la selección, el haber iniciado en los Pumas que también dejé huella, en los Pinchivas y en Tigres y en la MLS, realmente creo que tuve una bonita carrera y ser reconocido en vida es muy importante. El ex delantero mexicano recomienda a las nuevas generaciones prepararse y luchar para conseguir lo que desean. Yo les pediría a los jóvenes que se preparen, que sigan preparando y no dejen de luchar, porque dependiendo de la etapa donde estás, si vas iniciando tu carrera como futbolista, pues lógico, muchas veces se les hace fácil de llegar a jugar profesionalmente y tienes que estar preparándote y estar picando piedras, se puede decir, y esforzándote, porque muchos tienden a abandonar, cuando las cosas se ponen complicadas, pues abandonan. Yo no abandoné, a pesar de que tuve muchos problemas, no lo abandoné, fue mi sueño y lo cumplí, entonces yo creo que eso deben de pensar y ya cuando están, ya son jugadores profesionales, pues tienes que tener, también tienes un compromiso, ¿no?, de tener cierto comportamiento, seguirte exigiendo, o sea, no pensar que ya lo lograste todo, ¿no?, porque muchas veces la fama, el dinero, te marea, ¿no?, y dejas de trabajar, dejas de luchar y creo que es lo que pasa con muchos deportistas. Con información de Ricardo de la Rosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.